Ahorita dije, todavía no ¿Ya? ¿Ya estás grabando? ¿Por qué no me avisas, güey? Yo acá... ¡Estamos grabando! ¡Guarda silencio! ¿Qué ruido, mis compas de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video de este hermoso canal O mejor dicho, a la continuación del video anterior Como recordarán, mis compas, en el video anterior Estuvimos hablando en cuestión a los parámetros ¿Qué son? ¿Qué significan? ¿Y para qué sirven cada uno de los parámetros? Recuerden que desde nuestro punto de vista Seleccionamos solamente 5 parámetros Que son como que los que más fungen O los que más nos hablan en la cuestión de unas bocinas Pero recuerden que al final del video Estuvimos hablando de un parámetro El cual es la sensibilidad Ya que desde mi punto de vista, mis compas La sensibilidad es el parámetro más importante En el cual nosotros nos tendríamos que basar Espero recuerden esta tabla Si no, de todas formas, en la parte de acá arriba Va a aparecer el video anterior Para que vayan y sepan un poquito De dónde proviene esta tabla Así que, mis compas, lo prometido es deuda Vamos a ver ahora sí que Nos vamos a entrar 100% A los parámetros de la sensibilidad Y vamos a ver si no importa tanto Los watts RMS Entonces, mis compas, comenzamos con esta prueba Y las vamos a poner a sonar Tanto a las Blam como a las Alpine Recuerden, mi compas Si eres nuevo o nueva en este canal No olvides ir a suscribirte También activar las notificaciones de la campanita Y así vas a estar al pendiente día a día De todos los videos que estamos subiendo nosotros Semana con semana Recuerden que hasta el día de hoy Llevamos récord de publicación en videos Dos por semana Tanto el día martes como el día jueves En punto de las 7 de la noche De todas formas, mis compas En la parte de acá abajo Va a aparecer mi Instagram Y en la parte de acá abajo Va a aparecer el Instagram de Audio Online Ya que estas dudas O todos estos videos Los hemos estado sacando De todos los comentarios Que nos están escribiendo En esas redes sociales Así que, mis compas Ahora sí ya dejemos de mucho Bla, bla, bla Y comencemos con el video Pues bueno, mis compas Como recordarán En el video anterior Estuvimos sacando esta tabla En cuestión a la sensibilidad Tanto de las Blam Como de las Alpine Recuerden que no es de que sean Unas mejores que las otras Ambas son de mi gusto O son de mi mejor agrado Ya que estas dos bocinas Son las que yo elegiría Para ponerle a mi coche Pero ojo, mis compas Ya que no me voy a basar O la finalidad de este video Es no basarnos En la potencia Watts RMS Que requieren Unas o las otras Recuerden que las Alpine Requieren de 100 Watts RMS Y las Blam Requieren de 75 Watts RMS Pero al punto que yo voy O al punto que yo estoy Haciendo este video Es por la sensibilidad El parámetro de la sensibilidad Nos dice más Cuáles se van a escuchar Más fuertes En cuestión a la bocina Como podremos recordar Las Alpine Requieren o nos dan De 88 decibeles Y las Blam Nos dan 93 decibeles Este parámetro Es a una potencia De un watt A un metro de distancia Para nosotros poder Duplicar la sensibilidad Tenemos que Perdón Para aumentar la sensibilidad Tenemos que duplicar O agregar el doble de potencia Y así obtendremos 3 decibeles más De los que nos marca El parámetro En el manual De cada una Es decir Nos da 93 decibeles A un watt Si nosotros le ponemos Dos watts A la bocina Blam Nos va a aumentar A 96 decibeles Igual con las bocinas Alpine A un watt Nos va a dar 88 decibeles Y si dobleteamos La potencia A dos watts Nos va a dar 91 decibeles Y así sucesivamente Hasta llegar A la potencia Que requieren O que van a trabajar En modo lineal O en un parámetro O en una excursión Muy recurrente Entonces las Alpine Van a trabajar A 100 watts Y nos van a dar 109 decibeles Bueno Aquí son 128 watts 109 decibeles Pero si Lo redondeamos un poquito O sea bajamos Los watts A 100 Más o menos Vamos a restar Como un decibel Entonces estamos hablando Que a 100 watts Nos darían 108 decibeles Aproximadamente Mientras Las Blam A 75 watts Nos va a dar 112 decibeles Entonces En cuestión A la teoría Con esta tabla Mis compas Las bocinas Blam Se tienen que escuchar Más fuerte Que las Alpine Independientemente De la potencia Que se les inyecte A cada una Así que mis compas Este solamente Fue un repaso De esta tablita Para que entendieran Para todos aquellos Que no vieron El video anterior Pero pues ahora Si vamos a pasar A lo bueno Vamos a hacer La prueba Para ver Cual de las dos Bocinas suena Más fuerte En cuestión A la inyección De potencia Que le vamos a dar Entonces mis compas Vamos a pasar A donde tenemos Nosotros instaladas Las bocinas Para comenzar Con esta prueba Y juzguen Por ustedes mismos Cual suena más fuerte Con menor potencia Pues bueno bandita Ya tenemos instaladas Las dos bocinas O bueno Una de cada una De las marcas De este lado Tenemos la Alpine Y de este tenemos De este lado Tenemos la Blam Recuerden que la Alpine Requiere 100 watts RMS Y da una sensibilidad De 88 decibeles Y la Blam Requiere de 75 watts Y llega a dar Hasta 93 decibeles Ya colocamos En la parte de aquí arriba Nosotros un switch Para poder estar Seleccionando Que bocina Es la que queremos Que se escuche Para esperar Bueno o esperar Que ustedes alcancen A percibir Cual de las dos bocinas Se escucha más fuerte Ya que a las dos Se les está inyectando La misma potencia Es decir Aquí no hay ningún truco Las dos bocinas Están conectadas Al mismo amplificador El mismo amplificador Les está abasteciendo De la misma energía O de los mismos watts De la misma potencia A cada una de las bocinas Y ya nada más Nosotros vamos A switchear Para que ustedes Estén escuchando Tanto la bocina derecha Como la bocina izquierda Ahorita voy a pasar El micrófono Para la parte de allá Para que ustedes Alcancen a percibir Con un poquito Mejor fidelidad Cual de las dos bocinas Se escucha más fuerte Con la misma potencia Así que mis compas Nos dejamos de mucho Bla 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 Y vamos a darle play A la canción Para que alcancen Ustedes a percibir Les recuerdo Espero que ustedes Alcancen a percibir Cual es la que se escucha Más fuerte Ya que pues Espero no se alcance A saturar el micrófono Y si alcancemos nosotros A ver Cual de las dos Cual de las dos bocinas Llega a escucharse Más fuerte En cuestión A los decibeles Que es lo que ya vimos En la tabla anterior Pues bueno mis compas Ya pasamos el micrófono Para la parte de la antena Para que alcancen A percibir Ustedes Que bocinas Son las que se escuchan Más fuertes Con respecto A la sensibilidad Que fue lo que les comenté Con la tabla Entonces No vamos a tomar en cuenta Los watts RMS Que requieren Las Alpine Y los watts RMS Que requieren Las Lamp Nos estamos basando Ahorita En la sensibilidad Y vamos a empezar A switchear Para que ustedes vean Cual es la que se escucha Mejor Empezamos primero Con la Alpine Nos vamos a la Alpine Alpine ¿Qué? So damn polite Can make you feel just like you were young Again Oh, oh, oh Oh, oh, oh You're silent for it When the wind is cold You must return to the wild Let them break You're silent for it When the wind is cold You must return to the wild Follow me Well, my compas Espero hayan alcanzado a percibir Lo que yo les comentaba de los decibeles De todas formas, si no es así, les recomiendo Que se pongan unos audífonos Y regresen el video para escuchar el test Y a lo mejor ahí alcanzan a distinguir un poco más El cual se escucha más en cuestión a los decibeles Recuerden que estas son 75 watts Menos potencia, más decibeles Son 100 watts, más potencia, menos decibeles Pero yo no les voy a decir cuál de las dos se escucha mejor Para que ustedes juzguen por ustedes mismos Y vean si alcanzan a percibir dentro del video De todas formas, mis compas Si este video fue de sagrado No olviden dejarme su pulgar arriba Agregarme en los comentarios Qué les pareció esta prueba Y la explicación del parámetro de la sensibilidad De todas formas Recuerden que mi nombre es Jonathan El Machiwi Y nos vemos hasta la próxima banda